¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, brutal revelación de Camila Parker, que por cierto, creo que está a unos días de vacaciones, no sé si ha terminado ya, pero bueno, ya me informaré a ver qué es lo que hay cuando regresa Camila Parker, que bueno, estaba un poco agobiada y se ha tenido que tomar unas vacaciones. Ahora mismo lo único que está trabajando 100% es el príncipe William, no está Kate, no está Carlos III, evidentemente no está el propio príncipe Harry desde hace cuatro años y parece ser que han desvelado uno de los mayores secretos de la realeza y es que Camila Parker tiene y siente debilidad por el príncipe Harry y realmente, aunque no lo demuestra, realmente a quien detesta, a quien odiaría en este caso sería a Meghan Markle. Así que bueno, mi gente, si os parece, aparte de que mientras voy poniendo un poco la intro, os vais suscribiendo, comenzamos. Y es que como decía, en muchas ocasiones uno se enfrenta a una persona y a lo mejor esa persona te cae bien, en este caso a Camila Parker parece ser que sí, que siente debilidad. Según dice este rotativo inglés que ahora vamos a tratar por Harry, pero claro, el hecho de que al final no te lleves bien con Meghan o no la veas con buenos ojos, es como que al final pues se enfrenta a Harry, ¿no? Pero bueno, por lo visto comenta que uno de los mayores secretos sería ese, pues vamos a ver si esto es verdad o no. Yo realmente dudo mucho que estén bien por las cosas que han contado, sobre todo por aquella media hora en la cual a Camila le habría sentado bastante mal que el príncipe Harry se hubiera presentado allí en palacio sin haber advertido previamente, fijaros, que ella, digamos, que es una consorte, que realmente no es que no entienda de realeza, porque al final tiene que entender, pero me refiero que ella no es realeza de cuna, sino que ella se ha hecho por haberse casado con el rey Carlos III, si no sería pues como nosotros, plebeyos, ¿no? Como se dice. Y realmente le había molestado que no hubiera avisado a la casa de uno, sea rey, sea reina, sea príncipe, a la casa de uno no hace falta avisar. Y másime cuando al propio padre no le molesta, ¿no? Si no le molestó al propio padre, que estuvo muy contento y efusivo con él, ¿por qué le tiene que importar a la consorte, en este caso, con todo mi respeto a todas las consortes del mundo o a la esposa, ¿no? Bueno, la señal secreta de la reina Camila es que tiene debilidad por el príncipe Harry, pero no por Meghan Markle, ¿vale? Algunas cosas, algunas frases están un poco mal construidas porque está hecho con el traductor, ¿vale? Estamos siempre intentando, siempre estoy intentando traeros información de allí del Reino Unido para intentar que sea lo más cercana posible. Bueno, el príncipe Harry y la reina Camila han tenido una reacción difícil a lo largo de los años, eso ya lo hemos comentado, y el duque de Sassus calificó a su madrastra de peligrosa y villana en su autobiografía Spade, algo que me imagino que no le sentaría bien, pero bueno, según revelan aquí en The Mirror, siente debilidad, o al menos la sentía, ¿no? Dudo mucho que a día de hoy siga sintiendo esa debilidad por Harry. Bueno, la reina Camila ha revelado que tiene una debilidad secreta por su hijapso, el príncipe Harry, a pesar de su pasado turbulento, la reina consorte, se reunió con la primera dama de Ucrania, Olen Zelenska, en Clarence House esta mañana y luego Zelenska publicó un vídeo de la visita en las redes sociales. Las imágenes mostraban a Camila y la primera dama conversando en el Garden Room y se centraban en las fotografías familiares expuestas, incluidos retratos de un príncipe Harry, adolescente, y una imagen del rey acunando a un bebé en su brazo que se cree que es uno de sus nietos. Bueno, pues sí, al final es madrastra, es un nieto, de algún modo, de forma política, ¿no? Bueno, el retrato del príncipe Harry puede sugerir que las tensiones entre el duque de Sarses y su madrastra puede no ser tan alta como se pensaba anteriormente, pero la esposa de Harry, Meghan Markle, estuvo notablemente ausente con la colección de preciados retratos de familiares que incluían a la reina madre y a la difunta reina. Fijaros que es un detalle muy feo que al final, bueno, elija varias fotos en las cuales en ninguna aparece Meghan Markle y es como, en estas políticas de gesto, es como una guanta sin mano, ¿no? Digámoslo así. Bueno, en sus memorias de Speir, el duque de Sarses describió a la esposa de su padre como peligrosa, malvada y una villana, acusándola de dejar cuerpos en la calle mientras intentaba cambiar la percepción que el público tenía de ella. También afirmó que Camila lo sacrificó para mejorar su posición y la culpó por filtrar historias a la prensa sobre su esposa Meghan Markle. Pero bueno, esto ya lleva coleteando mucho tiempo el hecho de que se piense que fue ella la que habló mal de Meghan Markle y desde entonces pues casi eso fue empujado Harry, que ya estuvimos comentando que él es muy proteccionista con su familia, con su familia directa, Meghan Markle y sus hijos, precisamente por todo lo que sufrió por el fallecimiento de su madre y que ella siempre le había inculcado que la familia es lo más importante, ¿no? Harry escribió, tengo sentimientos complejos acerca de tener un padrastro que pensé que recientemente me había sacrificado en su altar personal de relaciones públicas. Fijaros que no solamente, bueno, atacó a ella, sino también a su propio padre en aquel momento, como que había antepuesto su pareja a sus hijos. A principios de este mes, según se informa, el duque dejó a su madrastra indignada durante su fugaz visita a su padre el rey Carlos después de que surgiera la noticia de su diagnóstico de cáncer. Harry voló desde California al Reino Unido un día después de que se confirmara públicamente el diagnóstico de cáncer de la monarca. Harry pasó aproximadamente media hora con su padre en Clare's House y a pesar de su breve encuentro, Charles se sintió abrumado por el regreso de su hijo menor al Reino Unido. Sin embargo, un cortesano afirmó que Camila no estaba contenta con la visita de Harry ya que no pidió la aprobación del palacio antes de volar desde Estados Unidos. La fuente anónima afirmó que Harry tenía una actitud que no le cayó bien a su madrastra, quien se casó con Charles en 2005. La fuente le dijo al National Enquirer a través de Radar Online su majestad estaba furiosa porque Harry llegó volando desde su lujosa casa. Bueno, esto lo he comentado antes, ¿no? Que parece ser que le molestó, pero vamos a ver, si no le molesta ni a su propio padre. Pero tú quién eres para meterte en la vida de padre e hijo y qué protocolo estás poniendo tú. O sea, siempre estamos criticando el protocolo que hay en las casas reales y para una vez que se hace algo de forma un poco más natural es como, ay, ¿por qué no has avisado? Pero bueno, ¿a ti qué te importa que no haya avisado, eh? Es que es su casa. O sea, lo más curioso de todo esto no es que sea la casa del padre, sino que es que esa casa es también de él. O sea, pertenece, incluso aunque haya dejado la casa real británica como, digamos, colaborador habitual para los eventos y demás, realmente es que él es su casa también. Es la del príncipe William, la del príncipe Harry y también, evidentemente, la del rey Carlos. O sea, ella es la consorte. De hecho, si se divorciase, ella ahí no tendría nada. Incluso aunque falleciera el rey Carlos III, tercero, no iba a pillar nada en relación a lo que es la vivienda de Palacio de Kensington, con lo cual no entiendo por qué él enfado en aquel momento contra él. Evidentemente entiendo que viene por las declaraciones que hizo en aquel documental y, bueno, evidentemente, pues desde entonces está un poco picada con él, digámoslo así. Agregaron, Camila lo ha tomado todo en serio, pero usar el cáncer de su esposo como un truco de relaciones públicas, de hijo amoroso fue la gota que colmó el vaso. Eso digamos que a ella le ha molesto también, aparte de no haber avisado, el hecho de hacer ahora a los británicos, hacerles ver, hacerles creer como que ahora le importa mucho su padre y hay que ver que ha recorrido, no sé cuántos millas, no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros para ver a su padre. Entonces, bueno, en fin, yo es verdad que al final he visto objetos y detalles por parte del príncipe Harry y lo dije en su momento. Digo, aquí hay dos vertientes, la del peloteo para quedar bien con la prensa y evidentemente con los ciudadanos o, oye, si vemos un cambio a partir de ahora porque ha reflexionado, porque se ha dado cuenta de que, oye, su padre está mal, está mayor y que en cualquier momento le puede faltar, si vemos un cambio y es verdad que lo vimos. Oye, ha dicho que quiere a su familia, en una entrevista allí en Canadá, tiene pensado ir en mayo, es decir, en un par de meses otra vez lo volvemos a ver por Europa, con lo cual entendemos que sí que es verdad que está dándose cuenta de que, bueno, quizás se haya pasado y de que, bueno, hay una posible reconciliación, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí la reina Camila no debería de meterse. Estamos hablando de cosas de entre padre e hijo, no creo que debiera de meterse. Entiendo que en el ámbito privado pueda decirle a su marido mil cosas, evidentemente, o aconsejarlo, pero yo creo que ahí debe dejar un poco de lado lo que ella tiene guardado contra él y sobre todo contra Meghan Markle también, que creo que nunca le ha hecho nada y que fluya todo como deba de fluir, ni más ni menos. O sea, al final la vida es eso, ¿no? No hay que forzar relaciones, pero tampoco hay que intentar joder al que está al lado, ¿no? Al menos yo lo veo así. Bueno, mi gente, recordad que tenéis un grupo de WhatsApp aquí en la descripción, ¿vale? Para avisaros de vídeos y directos de todos mis canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí en mis redes sociales. Un saludo.